Música Ahora llega uno a una casa, ¿no? ¿Y cuál es tu clave? Ya nos saludamos Llegamos a la casa ¿Verdad? Llegamos de visita con alguien Y pásame la cara de internet Buenos días, buenas tardes ¿Qué pasa con la conectividad? Pues ya ahorita es uno de los retos Que tenemos como país Para que cada vez Y esto es una parte de la noticia De este tipo de tecnologías Todo el mundo va a tener acceso A esa base de datos A esos inmediatos A esa información de los temas Que queramos utilizar No están publicados en cualquier base de datos No en cualquier sistema Entonces la conectividad Ya entramos en Ya está ahorita el 4.5 Y ya Según me comentaba Tal vez en un par de años Ya tenemos el 5.0 En cuestión de conectividad Y eso No crece En la parte proporcional Si me acuerdo Que del 4 4.5 Se multiplica por 13 O por 14 Ya lo que es la velocidad Y le mando Para los manejos de datos Ahí es donde estamos viviendo En la parte de la conectividad Entonces aquí en la reflexión ¿Cómo está mi plantel? ¿Tengo conectividad? ¿Solamente tengo conectividad En mi área académica? No, pero cuidado Y ahorita algo importantísimo Es que se ha ido Abaracando El acceso a la conectividad Y se los pasa un costo Tuve una reunión Con el director del telecom Hay un programa Hay un proceso Ahí De dar internet Y al satelital Antes En los noventas Me tocó revisar La tecnología Era la banda K Y la banda C1 Para poder bajar la señal Ya ahorita está la banda KA Que está cubriendo Más del noventa y siete por ciento De la población Y es sumamente barata Y se puede decir La conectividad Con planteles Puede costar cien pesos Y hace el delital Había que explorar Esa parte del telecom Según anunció El presidente electo El futuro secretario De comunicaciones y transportes El ingeniero Sergio Meñato Va a ser el director De telecom Un ex director De polio técnico Entonces Si valdría la pena Ir explorando Esa posibilidad Porque hay secundizaciones Y todo Para el uso De esa tecnología Sobre todo En lugares apartados Sobre todo En lugares Donde no tenemos El acceso ¿Verdad? Y que no hay Progúteres Y que no hay Un montón de No me entiendo Algo Que se usan Ahora en esta En esa tecnología Adelante Aquí los beneficios Ya lo estamos comentando Desarrollo tecnológico Dinamización Dinamización De la economía La flexibilidad De la producción Personalización Utilización En la toma De decisiones Aumento De productividad Nuevas oportunidades Del negocio Nuevas perspectivas En la vida laboral Si yo les digo Que es Uber Ustedes que me contestan A ver ¿Qué dijo? Fíjense Me contestaron Taxis ¿Les digo algo? No es dueño De ningún taxi Uber ¿Cómo ven? El Uber El negocio Que hicieron Fue su modelo Fue su modelo De negocio Y fue usar La tecnología Simplemente Coordinó Un fenómeno Los puso A platicar A todos Y ya generó Lo que es Uber De esos ¿Cuántos tenemos? Pero aquí tal vez La pregunta Esa otra ¿Cuántos podemos tener? ¿Cuántos están En nuestro entorno? Otro que traía A la mente Era Uber Y otro ya se volvido Entonces Así es Así es Cabify Es el otro Que sigue siendo La parte De transporte La parte De comida En la parte De comida Puede negociar Puede negociar Comida Y no ser dueño De ningún restaurante Si me explico ¿No? La parte del uso De la tecnología Adelante Normalmente Uno checa El Foro Económico Mundial Parte de la OCDE ¿No? La OIT Etcétera Y fue coincidencia Porque el reporte Del Foro Económico Mundial Tiene una publicación Del 17 de octubre O sea que los datos Que se puede dar ahorita Son recientes ¿Sí? Más frescos Pues no se puede Aquí esta gráfica Lo que significa Si ve los años abajo Si ve los años abajo Es Que En 1400 1600 1800 Vean lo que era El Producto Interno Bruto Traía una tendencia Muy horizontal ¿Verdad? El azul Es Latinoamérica ¿Sí? El azul Es Latinoamérica Y luego Como a partir De la tecnología ¿Qué pasa con el Producto Interno Bruto Mundial? Se incrementa Y empieza a crecer Significativamente Luego Aquí arriba Es la oferta De robots industriales ¿No? En 2016 Los principales 15 mercados Productores de robots El stock mundial De robots industriales Por sector de aplicación Que va De líder Es el sector automotriz ¿No? La parte de Eléctrica electrónica La metalmecánica La química Alimentos Y otro Y este reporte Repito Se acaba de salir Adelante Este es el reporte Del Poder Económico Mundial 2018 Que les decía Que se publicó Hace El 17 de octubre Nos ubica En un ranking En el lugar 46 Y aquí lo que quisiera Compartir con ustedes Es que La manera En que define La competitividad Y la productividad De un país Es utilizar Los 12 pilares Y en uno De esos pilares Están ustedes ¿No? Entonces adelante Primer pilar Son las instituciones Aquí da un esforzo Con respecto A todo A todo el entorno Nueva Zelanda Se requiere El primer lugar La parte De la infraestructura Estamos hasta el lugar 72 ¿Verdad? En un rango de 49 El pilar 3 Es la adopción De tecnologías De la información La estabilidad Macroeconómica Aquí miren Lo que es la salud ¿Cómo andamos de salud? La parte De las habilidades ¿No? Todas las skills Que debemos de tener Adelante Los productos Del mercado ¿No? La parte De trabajo En el mercado Los sistemas financieros El tamaño Del mercado El mercado Más grande Ya está Con los chinos El dinamismo En los negocios Y esta parte Es la cuestión De la innovación Que es donde Estamos ya Inmulsionando Adelante Esto Industria 4.0 Nos lleva A otro término Que es Educación 4.0 Porque si la educación Perdón Si la industria 4.0 Nos está permitiendo Esos perfiles Pues esos perfiles Nos va a dar Pues el sector educativo Entonces vamos a revisar Rapidamente Lo que es La educación 4.0 ¿Será la misma? ¿Será en la que nos formamos? ¿Será aquella Donde el profesor Llega con sus apuntes Que le dieron A sus maestros En la escuela Ah no, perdón Eso ya lo hiciste ¿Verdad? ¿Será? Fíjense Yo recuerdo Les quiero comentar Yo arranco Mis actividades De docencia En un plantel Del nivel medio superior Íbamos avanzando Y estaba La computadora La regla Sin su Que era Una computadora Buscara Pero ya les permitía Ya les permitía Hacer pequeña Programación Para resolver Sistemas de ecuaciones Sistemas Hasta un sistema De 9.9 Permitir Y recuerdo La discusión En una materia Porque el joven Usó la máquina Programó Y resolvió Un sistema De ecuaciones Y el profesor Lo reprobó Porque no es un método Que le había Enseñado el maestro Ahorita Eso sonaría Normal Pues no Con tantos paquetes Que hay ahora De enseñanza Entonces Esta Si me gustaría Compartir con ustedes Espero haber sido Claro en la parte De la industria 4.0 Reitero Vimos la parte histórica No venimos de la nada No estamos haciendo ahorita Traemos toda una tradición En la educación Tecnológica Somos herederos De la escuela De artes y oficios Desde Berindo Desde Juárez Somos herederos De esta parte Somos herederos Desde General Lázaro Cárdenas En la época Donde arrancan Las instituciones Donde ya Se formaliza La educación superior Y 1948 Pues no sé si está bien O no Pero Esa serie de hombres Fueron misionarios Traían algo No Comentaba con Ricardo Que me aventé También una noche Ayer Que vivo De Cárdenas Por Cárdenas Valió la pena Ver el entorno Que es lo que pasaba En aquella época Antes de que Él llegara como presidente Yo no sabía eso Hasta quería el libro Que era gobernador De Michoacán Tiene que pedir licencia Se iba a aplacar Alguna rebelión En algún estado Se regresaba a gobernar Y ahí En esas notas Que le dejó El General Cárdenas A su hijo A Cuauhtémoc Cárdenas Con esas notas Hizo ese libro No de Cárdenas Por Cárdenas Entonces Aquí un poquito Es recordar Y reflexionar Que somos herederos De Juárez De una parte De la escuela práctica De su oficio Del General Cárdenas De la parte visionaria Y que ahorita Vamos a tener Una transformación Que nos va a permitir Acceder A mejoras Para la población Y de ahí La parte estratégica Es La educación Dicen que son Tres factores El primero es Educación El segundo es Educación Y el tercero es Educación ¿Ok? ¿Cómo andamos En la cuestión De la educación? Vamos a revisar La educación 4.0 Y vamos a ver Si esa educación Ya está en sus planteles ¿No? ¿Lo revisamos? Entonces vean por favor En el caso De la educación 4.0 Es un espacio De fomento Para todo tipo De talento ¿No? Incluido el talento 4.0 Mediante el enfoque De despliegue Y evaluación De programas específicos Centrados en la Esclamia Es la manera global De entender De los procesos educativos Basar en las principales Tendencias de innovación Y cambio Y cambio Seleccionando aquellos elementos De la educación Del propio aprendizaje ¿No? La analítica De la enseñanza Adelante ¿Qué es la educación 4.0? Aquí es un resumen Muy rápido Donde sea Cuando sea Personal Consultas Flexibles Aplicaciones prácticas Pensamiento crítico Compañeros y mentores Modular Y con proyectos Pertenece al estudiante Y es evaluar No examinar Pero bueno Tendremos la parte De evaluación Pero esto es La educación 4.0 Aquí es hacia donde Debemos llevar A los estudiantes Ya no es el que Llamamos el efecto Tubo Que todos Tienen que entrar Por el lado izquierdo Del tubo Pasan Seis años De primaria Los tres años De secundaria Tres de bachillerato Cuatro o cinco De carrera Y el efecto tubo Sale hasta la derecha Y que pasa En el proceso Que pasa En el proceso Esa es la parte Que hay que reflexionar Adelante Y aquí De este tipo De publicaciones Que empiezan A decir Cuáles son Los futuros Trabajos Dicen Que estamos Formando a jóvenes Para que Trabajen En Trabajos Que todavía No se han creado Si me explico Yo ahorita Lo acabo de vivir Yo soy Electricista Acabo de ir a ver Una planta Generadora De energía Renovable Una eólica Y ya cuando me meto A lo que era La subestación Mi imagen De subestación Eléctrica Pues nada Tiene que ver Con la parte De la eólica ¿No? La parte Photovoltaica La parte Biomás Etcétera Con las nuevas Energías Con la energía No hay Ya no tiene Mucho que ver Si repasamos Rápido El futuro En los trabajos Los empleadores Globales Consideran Cuatro avances Tecnológicos Específicos Que afectarán Positivamente El crecimiento Del negocio Durante el periodo 18-22 Es decir Desde año En adelante El internet Móvil De alta velocidad La inteligencia Artificial La utilización De análisis De datos Mediante Big Data Y la tecnología En la nueva Esto nos va a pegar Las empresas Buscan aprovechar Tecnologías nuevas Para alcanzar Niveles más altos De eficiencia Y consumo Para obtener Una base global De consumidores Y esto Que estamos Aquí a la derecha Son las tecnologías Probablemente Adoptadas En 2022 Según las empresas Equivarca un porcentaje Lo que es Análisis de grandes datos Mercados para aplicaciones Y web Y arreglar las cosas Computación en la nube Etcétera La parte robótica Biotecnología Transporte autónomo Y además Ya viene Ahí Me da gusto Me da gusto decirlo La Universidad de Berlín Raúl Rojas Un egresado De la Escuela de Física y Matemáticas No de Politécnico Fue el que diseñó Fue el precursor Que es el transporte urbano Pero se tuvo que ir a otro país Para poder desarrollar esta parte Adelante Aquí un poquito Lo que quise mostrarles Es lo que hacemos en el 18 Lo que tenemos De tener en el 22 Y lo que va a ir disminuyendo Para el 22 En la parte de habilidades Los puestos Que tendrán mayor crecimiento Hasta el 22 Serán Todos estos Muy bien Lo revisamos Análisis de datos Etcétera Hoy Estamos pidiendo Pensamiento analítico E innovación Solución de problemas complejos Pensamiento crítico Etcétera Pero ya para el 22 Tendremos ya que Trabajar con pensamiento analítico E innovación Estrategias de aprendizaje activo Y aprendizaje Con creatividad Original e iniciativa Diseño y programación De tecnología Pensamiento crítico Y análisis Razonamiento Y lo que va a ir disminuyendo Pues va a ser La destreza manual Cada vez Lo van a estar haciendo Las máquinas Va a ir disminuyendo La destreza manual La resistencia La resistencia La precisión La capacidad de memoria Verbal, auditiva Y espacial Pues creo que todos Aprendimos las tablas De memoria Y nunca reflexionamos 7 por 2 14 Pues eso que es Que significaba Pero si no lo hacía Y no lo repetía En mi clase ¿Cuántas de nuestras clases Son memoristas? Y memorizamos Juntos de cosas Y luego ya El problema es ¿Dónde las utilizamos? ¿O para qué le sirven? Nos falta Desarrollar la reflexión Con respecto a ese conocimiento La lectura Escrita, matemáticas Escrucha activa Y uso de tecnología Todo esto va a ir disminuyendo Adelante Aquí ya Rápidamente Les repaso Hacia dónde va a ir Según estas publicaciones Ingenieros de datos Ya tenemos un ingeniero de datos ¿Hay alguna carrera? Pues muy parecida tal vez Y aquí les hago La reflexión En 1992 Tuve la oportunidad De ir a una feria En un equipamiento Ahí en Basilea Y empiezo a ver Lo que eran las nuevas tendencias De la tecnología Y en esa época Desde algo que se llamaba El Consejo del Sistema Nacional De la Educación Tecnológica El COSNER Se coordinaba Desde el Centro de Fundación Para el Trabajo La Secundaria Técnica El Bachillerato Tecnológico La Licenciatura Tecnológica Y el COSNER En aquella época Y había una tecnología Había una serie de tecnologías Que nos dijo La UMUNI En su informe del 95 Que iba a estar ahí Cinco tecnologías Que iban a mover el mundo Y en esa época Empieza a oírse Que hay la ingeniería En mecatrónica ¿Qué es eso? La ingeniería telemática La ingeniería biómica Pero vean en qué época les hablo Hablo de profeta La ingeniería matemática Y este tipo de oferta educativa Cuando entrábamos con los pedagogos Con los que son los expertos Ahí en el diseño curricular Pues dice la metodología Estudia usted la oferta demanda Para definir ahí una carrera Pero en el mercado ¿Quién pedía un mecatrónico? ¿Quién pedía un telemático? Pues eso quién sabe qué era Entonces aquí nomás la reflexión va Que el sector educativo Tiene que adelantarse Tiene que adelantarse A lo que está sucediendo En toda la industria Porque nuestra capacidad de respuesta Al menos es de 3, 4 años En lo que implementamos Ese tipo de cosas En el caso del Politécnico Genera la UPITA Una unidad profesional Interdisciplinera De tecnologías avanzadas Y coloca ahí La mecatrónica La telemática Y la biótica Y al día de hoy Un proyecto más común Lo traigo aquí En plática Por lo que estoy mostrando Por lo que estoy mostrando Van a empezar a ver O van a empezar a solicitar Ingenieros de datos Arquitectos de ciudades inteligentes Ya ahorita El manejo Sustentable Es fundamental Aquí para las áreas urbanas Ciudad de México La parte de Monterrey El Conchalquín Y demás La parte de Guadalajara O sea Los grandes grupos Ya tienen que Tener otro tipo de desarrollo Y vamos a necesitar Tener personal Capacitado para eso Hoy una gran paradoja Es que las empresas Que están contratando Tienen muchas vacantes Muchas vacantes Y del lado De los egresados Hay mucho desempleo El problema es que no platican Y no platican Que es parte de la reflexión Porque nuestros egresados Nos llevan las tecnologías O nos llevan la capacitación Nos llevan las habilidades Nos llevan las destrezas Nos llevan las actitudes ¿Verdad? Bueno, lo que se conoce Con competencia Que deben tener Para un cierto puesto Eso es lo que tenemos Que ir viendo ya Y es lo que están pidiendo Las nuevas tecnologías En el caso Del Tecnológico Nacional De México Nosotros estamos En el corredor Estamos en todo el país Pero un corredor importante A nivel nacional Es desde Querétaro Querétaro, Celaya Salamanca Irapuato, León Aguascalientes ¿No? San Luis Potosí Ahí están instaladas Muchas plantas automotrices Y en el caso De Querétaro Está la planta La industria aeronáutica Entonces ahorita Las habilidades Que están viniendo De los egresados Son totalmente diferentes En el caso De Baja California Finse tiene más Ya estoy revisando La literatura Tienen más industrias De aeronáutica Ahí en Baja California Que en Querétaro Sonora En Baja California Diseñador de drones Diseñador de robótica ¿No? De UX El arqueólogo digital Tecnólogos financieros Analista de los grandes datos Analista de ciberseguridad Adelante Aquí vienen Una serie de más datos La parte de ingeniería La parte de constructores Esto que aquí Se acaba de ver Una nota Que fue de ayer Antier Que AXA Una empresa de seguros Fue hackeada Sacaba el dinero Y lo pusieron Entonces ya tenemos Que ir viendo El consultor Experto En hacking Ético Desarrollo de aplicaciones Para voz Para chatbot Son la parte de robótica Y algo específico Especialista en la nube Etcétera Expertos en economía digital Privacidad Expertos en responsabilidad Social corporativa Ética en la nube Etcétera Adelante En general Lo que hemos identificado Que es importante Ya ir incorporando En estas materias Es innovaciones tecnológicas Transformación digital Estrategia Y análisis de datos Ética y responsabilidad social La privacidad La protección Calidad y seguridad De tal Adelante Aquí esto Es simplemente El sistema educativo nacional Porque también Algo que había Platicado Con Ricardo Fue el sentido De que es importante Que nos articulemos Es importante Que en nuestro caso Tecnológico Nacional de México Pues que pregunte No como me llega El productor Como me llega El egresado De la vegenia De los famosos CETIS y CETIS ¿Cómo llegan? Y después de la práctica Que tuvimos Ya hice un censo Con varios electores Y nos traigo En algunos tecnológicos El rango De 60-70% Que proviene De CETIS y CETIS Pero En algunos casos A esos jóvenes Hay que aplicar Las estrategias remediales ¿A qué me refiero? No, no hay tanto La idea es Que el joven Se quede en la escuela La idea es Que el joven Se quede en la escuela Todos los estamos recibiendo Se hacen La famosa Evaluación diagnóstica Se ven Algunas capacidades En nuestro caso Es ingeniería Toda la parte De las matemáticas Y esas cosas Y lo que estamos Haciendo es Mandarlos al semestre cero Los capacitamos Todo el semestre Los capacitamos En sábados Los capacitamos En domingos Pero estamos Haciendo un esfuerzo Para que el joven Se quede En la idea En el tecnológico Que ellos se vayan Porque ¿Qué pasa Con un joven Que está fuera de la escuela? Pues empiezan a ser Mandales Empiezan a ser Travesuras Pues tal vez Era con la resorte Que era Y iba a ir Y a ser travesuras Lo pasaba a alguien Y les sentaba Como un tesor Terazo Pero ahora Ya son travesuras Cada vez más Más delicadas Entonces Si es importante Y es parte De lo que vamos A comentar Adelante Aquí es donde Aquí es donde Precisamente Para ir buscando Esa articulación Aquí está La parte De los ámbitos Y al término De la educación primaria Que es lo que pasa Que es lo que pasa Con el joven En la parte De lenguaje Y comunicación En la parte De pensamiento Matemático La exploración Y comprensión Del mundo Natural y social De pensamiento Crítico Habilidades Socioemocionales Y de este lado Es como Les estaré Llegando a ustedes O les deberían Estar llegando Y aquí es donde Empecemos Debo tener cuidado Aquí le echamos La culpa Porque cuando Uno está En el posgrado Haciendo clases Llegan los De licenciatura Estamos en licenciatura Le echamos La culpa Al bachillerato El bachillerato Pues a la secundaria Y si seguimos así Los hijos imputables En cero materno Que un enfermo y otra Ya se nos acabó Ahí Hacia donde más Entonces Aquí es importante Que revisemos Los perfiles de egreso De la secundaria Revisemos Los perfiles de egreso De la secundaria Y los empatemos Con los perfiles De ingreso De bachillerato Adelante Aquí hay otros Otros ámbitos Estos son todos los ámbitos En la parte De la primaria Que en la parte De la secundaria Este es lo que Debe ser motivo De una reflexión Ámbria Pues para poder ver Como articulamos Estos perfiles Adelante Esto simplemente Se los muestro También Lo que traté de hacer Fue ligar Lo que es La clasificación Internacional De la educación La CINE Adelante Con la clasificación Internacional Uniforme De ocupaciones Esta clasificación Internacional La encuentran En la OIT En la Organización Internacional del Trabajo La sede La sede está en Turín Ayer en Italia Tuve oportunidad De estar ahí En los cursos Y Siempre he tratado De ligar La parte De las competencias Del trabajo Con la parte De las competencias En la educación Esto es importantísimo Que empecemos ya A ver Si no internacional Tomar la internacional Pero hacerla nacional Ver nosotros Contra nuestro mercado Contra nuestro entorno Cómo vamos a empezar A ligar Estas competencias Que nos marcan La clasificación Internacional De la educación Contra la de la ocupación Y aquí a la derecha Tienen los equivalentes ¿No? Que sería la primaria La secundaria Ya la parte secundaria Técnica El nivel medio superior Adelante Aquí fundamentalmente La CINE Que es de la UNESCO Principalmente En sus categorías Lo que busca es Que sea Homóloga Todos los sistemas Educativos Para poder contar Para poder elaborar Estadísticas Esa es la Función De la CINE De la clasificación Internacional Adelante La que sigue Aquí está ya La parte de la maestría La parte doctoral El técnico A nivel superior 1990 En la clasificación Anterior de la CINE No teníamos El nivel 4 El 13 Era el bachillerato Y si iba al 5 Porque era licenciatura A nivel mundial Había un espacio Que se cubrió Con las universidades Tecnológicas Politécnicas Donde jóvenes Con 2, 3 años Acceden a Un técnico superior Universitario Con las licenciaturas Universitarias Ese gap Ya lo cubrimos Aquí en México A grande Y aquí Este simplemente Con respecto Te lo voy a dejar Son los sectores Estadísticos A futuro Y geográficamente En donde están Donde van a estar Bueno el color verde No fue muy afortunado Por el contraste Pero está Agropecuarios La parte Aeroespacial Los servicios De energía renovables La parte De los plásticos Los farmacéuticos El agroindustrial Productos para la construcción La parte automotriz La metal mecánica Servicios de apoyo A los negocios Productos de madera Servicios de investigación Adelante Servicios logísticos La parte De servicios médicos Estos son los sectores Estratégicos Que están Declarados Que debemos atender Para el futuro Adelante Y aquí Tiene una reflexión No sé si saben Quién es Gary Casparón Me dijeron que Jugaba la televisión Y vean lo que dijo Las máquinas Son muy buenas Dando respuestas Pero los humanos Somos muy buenos Haciendo preguntas Entonces aquí No es exhaustiva Simplemente Yo los invitaría A que me ayude A hacer más preguntas Hagámonos más preguntas ¿Qué es lo que está pasando? Hay algunas preguntas Pero creo que hay más Y como sistema educativo Del nivel medio superior Necesitamos Ir buscando esas respuestas A esas preguntas Generemos las preguntas De qué es lo que está pasando En nuestro sector ¿La educación tecnológica Está preparada Para formar El campo humano Que requiere La 4.0? ¿Cuáles son las barreras Para el cambio? Las nuevas competencias Docentes Se dice que ahora Tenemos que desaprender Como docentes Hay otra filosofía Que dice Que el maestro Y el alumno Tendrá que ir aprendiendo Con las nuevas tecnologías Todos esos cambios Hay que iros preguntando Qué es lo que vamos a hacer Tener las preguntas E ir buscando la respuesta Se requiere expandir El modelo dual ¿Qué modelo permite articular? ¿Qué modelo permite articular Las trayectorias académicas De la educación tecnológica? Tenemos que ver Cómo nos organizamos Adelante ¿La que sigue? Entonces aquí Les dejaría Las referencias Toda esa literatura Que acabamos de revisar Ahí está la referencia ¿La que sigue? Ahí hay otra referencia Y yo simplemente Me gustaría Terminarnos la práctica Con dos pulmones rápidos Así se pierden Los señalizadores ¿Verdad? Hace muchos años Quisiera compartir con ustedes Que hace muchos años Leí un libro Un libro que decía Que las mejores hamburguesas Salían de las vacas sagradas ¿Qué es eso? Se refería Se refería a que los medios de producción Seguimos con las costumbres ¿Y por qué lo haces así? Porque así siempre lo hemos hecho Ejemplo uno En una fábrica de llantas La llanta salía Y la envolvían Le envolvían en papel Llega un consultor Y preguntan ¿Por qué le vuelven en papel A esa llanta? No sé Así siempre lo hemos hecho Empiezan a preguntar Y van viendo Y resulta Que en la década De los 20 Los 30 ¿Se acuerdan los autos Esos Tipos los empujables ¿No? Tipos los Traían Esas llantas Traían una franja blanca Una cara blanca Y el papel era Para que no se ensuciara Pero esa llanta Ya no se fabricaba Y la seguían Envolviendo Esa llanta Bueno Cometa el valor De esa época Simplemente Con quitarle el papel Pues ahorraron 4.5 No sé cuántos millones De dólares En cuestión de producción Ahí estaba Una burguesa De una vaca sagrada Y también La otra reflexión Es Ténganle miedo A los expertos Hubo una empresa Haloy Así con H Haloy Que fue A la IBM Y le ofreció Una tecnología Y le dijo Vengo A que me ayudes A esta tecnología La tecnología Del copiado Del fotocopiado La respuesta De los expertos ¿Cuál fue? No tiene futuro El papel Carbón Es muy barato Esa empresa Yo creo que Nunca han oído Haloy Pero creo que Se han oído Cero Y les podría Dar más ejemplos Entonces Ahorita Lo que nos están pidiendo Todas las tendencias Es que sea Disruptivo Hasta es Hace unos años Y no Las roto Rómpelo Y creo que Einstein No nos ha Quien echa la culpa De que dice Que aquel que Quiere llegar A un lugar diferente Lléngase por el mismo camino Pues nunca va a llegar Así que cerraría Esta práctica Con una reflexión De la cuestión Del cambio Y me voy a ir A la parte De los videos Que pagan La tele Se ha visto La reserva natural Del chariquete Del chariquete No hay en África Que van las migraciones Van las migraciones Y dice ahí Que Si la gacela Quiere sobrevivir Tiene que correr Más rápido Que el león Si el león Quiere o no quiere Voler de hambre Tiene que correr Más rápido Que la gacela Así que Sin importar Si somos leones O somos gacelas Yo los exhorto A que empecemos A correr Muchas gracias Tiene que correr Tiene que correr Tiene que correr Escuela secundaria Técnica Por la superación De médico 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.